Hola amigos. Anteriormente me han preguntado si he visto algún anime actual, o si he visto la nueva temporada de una serie que he seguido desde hace tiempo. Pero, mis respuestas fueron ambiguas sobre mi falta de tiempo, y en este video, a modo de story time, les explicaré un poco más sobre por qué ya no veo anime como antes. Comencemos. Bueno, hace mucho tiempo solía ver bastantes animes, y durante ese tiempo conocí series interesantes que no me arrepiento de haber conocido, incluso solía dibujar a algunos personajes de dichas series, y también volví a ver series que no había visto desde la infancia, como era el caso de Bakugan o Las chicas superpoderosas Z. Pero, eso lo hacía en mis tiempos libres, durante el tiempo que estuve en secundaria y la preparatoria, pero eso cambió cuando entré a la universidad, ya que mis horarios eran un poco diferentes, no entraré en detalles porque es algo bastante complicado de explicar. Yo había tomado la decisión de alejarme de los videojuegos y el anime para dedicarme más tiempo a mis estudios, algo que por sorprendente que parezca, funcionó. Hasta que llegó la pandemia y tuve que tomar las clases virtuales. En ese tiempo regresé a ese entretenimiento de nuevo, pero ocurrió otra cosa, mi mentalidad empezó a cambiar. Muchas de las veces por la cual ya no veo series actuales, o nuevas temporadas de una serie que conozco, es por la razón de que ya no me llaman tanto la atención, o por otro lado, ya no me interesan tanto, lo mismo para los videojuegos, por eso ya no hago gameplays en mi canal secundario. Saben, viéndolo en retrospectiva, me estoy volviendo un poco amargado, supongo que estoy madurando, y estoy poniendo más atención a otras cosas de mayor importancia como lo es la escuela, y sobre todo, pensar y reflexionar en lo que me espera para el mundo laboral, y el cómo debo manejar mi tiempo hoy en día. Disculpen si el video se sintió un poco serio, tenía deseos de plasmarlo de alguna manera a mi sentir actual con respecto a mi entretenimiento, y el tiempo con respecto a los estudios. Supongo que las cosas cambian, y mi forma de manejar el tiempo también, esa es la razón del por qué también me he distanciado de Wendy. Pero saben, fue bueno sacarme esa espina, supongo que les debía una explicación un poco más clara. Bueno, no tengo más que decir, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!